No me voy a aguantar, no me voy a aguantar. Bueno, esa fue la primera para Pachi, porque hay tres. Puedo un traguito antes de cámara. Esta es la segunda para Pachi. ¡Gracias por ver el video! Pachi. ¡Gracias por ver el video! Pachi. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!